Siempre te entregué todo y me preguntas si te quise Mi amor a mano llena solo tu lo conociste Hoy te confieso algo que nunca pude decirte Tu sonrisa y tus ojos fue con lo que me venciste A ver que tanto aguantas sin mis besos Vida mía fuiste un deseo que nunca se me cumplió A ver si en la otra vida yo te veo Pa' recordarte el momento en el que hacíamos el amor Me diste besos con sabor a engaño Y otro amor es el que me está curando Y es para tu información Y somos los de la valla A ver que tanto aguantas sin mis besos Vida mía fuiste un deseo que nunca se me cumplió A ver si en la otra vida yo te veo Pa' recordarte el momento en el que hacíamos el amor Me diste besos con sabor a engaño Otro amor es el que me está curando Y es para tu información A ver si el amor es el que me está curando Y es para tu amor Y es para tu amor es el que me está curando Gracias por ver el video.